¡Hola, plebios! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me van a estar acompañando en un blog, en un blogcito, que se va a tratar más que nada de que vamos a hacer una carnita asada en un ranchito. Mis amistades y yo. Y ustedes, por supuesto. Yo estoy esperando mis amistades que vengan por mí. Ya tengo aquí listas las verduritas y todas esas cosas que nos pidieron para comer allá. Allá vamos a partir la verdura y todo. Le he hecho una respectiva bolsa de la bodega horrera porque pues no tengo más. Así que sigan viendo para que nos acompañen en nuestra primera aventura filmada y subida a este canal. La verdad estoy un poco nerviosa porque como es el primer blog, no sé cómo voy a salir, pues. Porque todo es improvisado y así. Esperamos que todo salga súper excelente. Que nos disfrutamos mucho, que la pasamos bien, que eso es lo que importa. ¿Qué es el pedacito? Este. Ah, sí. Sí, la chila. Está bonito. ¡Ay, guau! ¿Cómo está? Llevamos el camino a Mocorito. Ahora sí. Allá nos vamos a ver con otras amistades que les vamos a presentar ahorita. Llegamos a comprar unas cosas a la ley antes de irnos. Estamos en Mocorito porque el rancho en el que vamos a estar está cerca de Mocorito. Entonces, pues, aquí tenemos. Ya llegamos a la ley. Me da un poco de vergüenza. Ustedes no van a comprar nada. Vengo a comprar sabritas y no sé qué ando buscando. No sé qué ando o por dónde ando. Voy a agarrar unas sabritas. Voy a agarrar unas papitas. Para amortiguar, para no... Para esperar la carnita asada. Y algo de tomar. Estas son mis favoritas. Yo suerito. Porque soy sana. Me cambié de carro ya. Me cambié el carro de mi novio. Y viene un tío con... Bueno, un tío de mi novio viene. ¿Sabe qué lugar nos traerá Levert? Tenía muchas ganas de venir. Yo sí he venido para acá. A San Juan sí. Pero no tenía agua y otra. Tenía las cosetas. Pues sí. A San Juan sí. A Dati no me fui. Te voy a decir algo yo creo. Es aquí. Vean qué bonito. Subestimé a Levert, la verdad. Yo esperaba un arroyito pequeño. No sé. Pero no, la lenta es que se mira muy bonito. Hasta dan ganas de bañarse. Aquí vamos a hacer la famosa y más esperada carnitas. Muy a gusto, la lenta. Bye. Bueno, nos vamos a pasar para allá. Ay, se miran más divertidos aquellos. Ay, pues súbete. Me gusta que tú estuviste aquí, ¿eh? Como yo te imagino. Ay, lo amargado de ahí, chavales. Díganme. Ay, lo más sentido. Vas a querer bailar con nosotros. Lo más sentido. El charcón que agarró el level. Aquí vienen todos, amor. ¿Dónde? Aquí nadie faltó. De puro milagro que la hicimos, que nos pusimos de acuerdo. Disfruta porque es la última vez que va a pasar. Yo creo después de muchos años. Si está, el sol está pegando machín para bañarse. Queda muy bien, la verdad. ¿Qué pasó? Mi novio, mi novio. Una carpa. Nos suelta esa cosa. Quítenme al J.D., please. Se vinieron preparados estas gentes. Ay, dale, ay, dale. Yo traigo aquí dos, cuatro, seis. Sientes, yo los corté. Vamos. Me querían obligar a beber las plebes. No lo sé, tía. No lo sé. Aquí traemos todo el kit. Todo el equipo, pero faltó lo más importante. ¿Qué? ¿Qué? Ya la hice. Ya la hice. La tarde. Ya hice un cuchillo. Mi amiga come un parter del tomate. Ah, sí lo parto yo. Le digo, ¿cómo las mamas? Parten el tomate y las cosas bien rápido. Y uno hay dura. Y uno hay dura. Y uno hay dura. Y uno hay dura. Y uno loco así. Falta la cebollita para que vea más chica. Falta la cebolla para que se mire asterico. Siempre me convencieron. La bola de plebes, malas influencias. Con esa señora, por favor. Al que está grabando, no me puede ser bien. A los... Usando técnicas... Acestrales. Ándale. Ay, no. Por fin llegaron con la famosísima sal. Voy. Sorry si se mira súper oscuro. Me di cuenta que yo casi no salgo en los videos. Ahorita voy a poner las plebes que me graben. De este... La verdad, nos estamos pasando súper a gusto. Bien bonito. Yo no sabía de este lugar. Además, si ves este video, yo sé que te van a dar ganas de venir. Obviamente vamos a venir. Les voy a mostrar el lugar y cómo nos estamos pasando. Ay, hay una vaca. Y si estamos en la tarde, vamos a dar más. Hay que bañarnos. Pichis y mamas. ¿Qué es la arena? Está muy lento. Está el lado del agua. Pero es que ahí no está hondo. Ay, ahí está. No, este es el lado del agua. A la otra hay que bañarnos. Y no iba a venir. Morena, Clara, Clara. ¿Quién te va a buscar? Morena, Clara. ¿Qué se brincaba con este? Mira. En un platito, güey, de perdida. A ver, aquí la la. Sí, la la. Sí, la la está pasando. Ay. Ay, se le cayó. No, no, no. Ahí está el plato. ¿Y dónde son los platos? Ahí, ahí. Ah, muy bueno. Espero que hayan limpiado bien esta mesa. Voy a poner. Se van a bañar. ¿Por qué se empieza? Voy a poner esta mesa. No quiere que se meta. La señora Gaby no quiere dejar a Don Ebel que se meta al agua. Leves, si yo pudiera, yo me metiera. ¿Yo me metiera? ¿Tú también o no? No sabes nadar, güera. Está muy hondo. Se mira. Ahí miro la tierrita y ya de allá para allá, ya no alcanzo a ver. ¿Esta perra? ¿Cómo está? Pasable. ¿No puede ni hablar? ¿No quieres que... Sí. Ay, está bien chilo. Está bien chilo. Ay, no. Venga, déjame tomar video. Hay que venir pronto otra vez. Me quiero bañar. Aquí no tapa. No tapa. No. Ya hay que nada. Aquí llega. Leves me quedé sorprendida con este lugar paradisiaco que Leves descubrió hace 10 años en su adolescencia. Ay, me quiero meter yo. Leves. Muy a gusto. Sinceramente no me arrepiento de haber venido este día. Y todos están... Merendando. ¿Quién se va a comer ese pescadito que está ahí? No lo sé. ¿Qué está sucediendo? Le falta poquito. ¿No, yo, no? ¿Tú, Gaby? Ya lo eché. Poquito. ¡Ándale! Bueno, pues Leves, después se me está descargando. celular, la verdad no contaba hubiera preferido que me durara más tiempo pero pues no, para poder grabarles más aquí con mis amigos, la verdad le estamos pasando super chilo no me lo esperas se me descargó el teléfono bueno se le acabó la la memoria el espacio y tenía 3% por eso decidí mejor al día siguiente despedirme de ustedes la verdad que se me fue mucho el rollo porque es el primer vlog no les presenté a mis amigos casi no me grabé yo, pero bueno ya conforme vayan pasando más vlogs esas cositas, esos detalles los voy a tomar en cuenta y cada vez van a salir mejor los vlogs así que espero me comprendan por eso y espero que les haya gustado el vlog el primer vlog con amistades en este canal la verdad lo disfruté un montón me gustó mucho salir a hacer algo diferente la verdad puro salir de noche mis amigos y yo lo bueno que ya salimos de día hicimos comidita algo bien espero que se siga repitiendo eso muchas gracias por ver este video que Dios los bendiga nos vemos en un próximo video bye bye bye